oa bueno bienvenidos a mi canal en la cual en primer lugar mi perro se crea que nunca va a cambiar quiero que me conozcan a mí como una persona que le gusta jugar le gusta hablar de temas con la gente y obviamente trato de estar más en vivo que haciendo vídeos este vídeo pretende ser estar jugando minecraft tanto de la 1.8 como de la 1.20 que estoy ahí en un servidor también estaré jugando pixel gun también estaré jugando geometry dash bien en algún momento pues me pasaré alguno que otro demon hola también brawl stars no en estos juegos estoy y mi temática hasta el momento va a ser la siguiente las primeras horas de stream va a ser en mi computadora en la cual yo subiré tanto geometrías como minecraft tanto de la 1.8 como de la 1.20 y también pixel gun y ya para finalizar prácticamente cayendo la noche a menos aquí en chile directo de brawl stars donde ahí con mis suscriptores jugar ranked amistosos y bueno todo lo que pueda hacer para que mi audiencia esté mejor así que bueno eso mmm 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 mmm